Lectura orante de la palabra Y llegamos al domingo número 24 Al vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B Y hoy Jesús tiene para darnos una noticia Que a muchos de nosotros nos puede sonar igual de chocante que le sonó a los discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Hasta el momento el Evangelio de Marcos ha ido planteando el enigma de quién es Jesús Un personaje desconcertante que enseña con autoridad Y tiene poder sobre los espíritus inmundos Perdona pecados como si fuera Dios Escandaliza comiendo con publicanos y pecadores Y se considera con derecho a contravertir el sábado Los fariseos y los serodianos deciden muy pronto que debe morir Sus familiares piensan que está mal de la cabeza Los escribas que está endemoniado Y los de Nazaret no creen en él Siguen considerándolo el carpintero del pueblo Mientras los discípulos se preguntan desconcertados ¿Quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Ahora, cuando llegamos al centro del Evangelio de Marcos Jesús aborda la cuestión capital ¿Quién es él? Para descubrirlo te propongo que comencemos rezando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesucristo Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros Y haznos comprender Las escrituras inspiradas por él Concédenos interpretarlas de manera digna Para que saquemos provecho Tú que vives y reinas con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Y la primera lectura es tomada del profeta Isaías Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban Bienvenido Mario Y por favor, leenos esta primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías El Señor abrió mi oído Y yo no me resistí ni me volví atrás Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba No retiré mi rostro Cuando me ultrajaban y escupían Pero el Señor viene en mi ayuda Por eso no quedé confundido Por eso endurecí mi rostro como el pedernal Y sé muy bien que no seré defraudado Está cerca el que me hace justicia ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta a mí Sí, el Señor viene en mi ayuda ¿Quién me va a condenar? Palabra de Dios Jesús ha dicho en el Evangelio Que el Hijo del Hombre tiene que padecer Y ser despreciado Este breve poema anticipa esas ofensas Golpes, burlas, insultos, salivazos Antes de un juicio que supone injusto En este breve poema Se destacan dos detalles La acción de Dios Y la reacción del siervo Por un lado la acción de Dios Consiste en revelar a su servidor Lo mucho que va a sufrir Me ha abierto el oído Dice el profeta Pero asegurándole Que se mantendrá junto a él Mi Señor me ayudaba Tengo cerca a mi defensor El Señor me ayuda Y por otro La reacción del siervo Que está convencido De que el sufrimiento Puede entrar en el plan de Dios Como un paso previo al triunfo Y en ningún momento Deja él de estar presente Y ayudarlo Por eso no se revela No se echa atrás Ofrece la espalda Y las mejillas A los golpes No oculta el rostro A bofetadas y salivazos La segunda lectura Es tomada de la carta a Santiago Capítulo 2 La fe Si no va acompañada De las obras Está completamente muerta Bruno Proclamanos vos ahora Esta segunda lectura Lectura de la carta Del apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno Hermanos míos Decir que tiene fe Si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve Si uno de ustedes Al ver a un hermano O una hermana Desnudos O sin el alimento necesario Les dice Vayan en paz Caliéntense Y coman Y no les da Lo que necesitan Para su cuerpo Lo mismo pasa con la fe Si no va acompañada De las obras Está completamente muerta Sin embargo Alguien puede objetar Uno tiene la fe Y otro Las obras A ese Habría que responderle Muéstrame Si puedes Tu fe Sin las obras Yo En cambio Por medio De las obras Te demostraré Mi fe Palabra de Dios Nos salva Jesús Y la fe En él Pero esa fe Debe impulsarnos A una vida Que no se deja Arrastrar Por los bajos instintos O sea Por la fornicación La indecencia El desenfreno Las reyertas Las envidias Las borracheras Las comilonas Sino que está guiada Por los frutos Del Espíritu de Dios Amor Gozo Paz Paciencia Amabilidad Bondad Fidelidad El evangelio Seguimos Como en el ciclo B Leyendo Marcos Capítulo 8 El centro De su evangelio Pedro va a hacer Su confesión Tú eres El Mesías Y Jesús Le va a responder El hijo del hombre Debe Sufrir Mucho Aleluya 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 ¡Aleluya! Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de todo esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor Hay muchas cosas que decir en torno a este Evangelio. Lo primero, la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. La primera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Para la gente, Jesús no es una persona real, sino un muerto que ha vuelto a la vida. Algunos decían que era Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan? El profeta austero, precursor de la llegada del Mesías, que anunciaba la conversión y administraba un bautismo con agua para el perdón de los pecados. Sin dudarlo, se atrevió a denunciar al mismo rey Herodes Antipas por su adulterio. Este hecho le valió haber sido asesinado como mártir. Y así anticipó la muerte que Jesús iba a tener en la cruz. Otros decían que era Elías el profeta. El libro de los reyes nos recuerda los grandes prodigios que este profeta realizó. También, cómo venció con la espada a los profetas de los falsos dioses. No conoció la muerte, ya que fue arrebatado al cielo. Por eso, la tradición judía, hasta el día de hoy, continúa esperando su regreso, ya que él es el que anunciará la llegada del Mesías. Por eso, esta es la respuesta más teológica, ya que de acuerdo con Malaquías 3.23, dice que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. Y por último, otros piensan que es uno de los profetas, sin determinar cuál. Porque un profeta es un mensajero portador de la palabra de Dios, semejante a cualquiera de los que ya habían aparecido en Israel. Jesús entonces, había venido a hablarnos de Dios, y a preparar la venida del Mesías esperado. Resulta interesante que el pueblo vea a Jesús en la línea de los antiguos profetas. En ello puede influir muchos aspectos. Su poder, como en el caso de Elías, Moisés, Eliseo. Su ocasión pública, muy crítica con la institución oficial. Su lenguaje claro y directo. Su lugar de actuación, no limitado al estrecho espacio del culto. Cuando tenemos conocimiento de la época de Jesús, la visión anterior resulta inadecuada. En la mentalidad popular, el título de profeta tiene fuertes connotaciones políticas. Significa que la gente ve a Jesús como un libertador. ¿Cómo veían a los libertadores? Como hombres engañadores e impostores, que bajo apariencia de inspiración divina, realizaban innovaciones y cambios, induciendo a la multitud actos de fanatismo religioso, y la llevaban al desierto. Como si allí Dios les hubiese mostrado los signos de la libertad inminente. Luego Jesús les pregunta a los discípulos, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Espero que responden en nombre del grupo de los apóstoles, y da una respuesta que en principio parecería ser la correcta. Él afirma que Jesús es el Mesías. Pero paradójicamente esta respuesta contrasta con la reacción de Jesús. Con severidad, dice el texto, le ordena que no diga nada a nadie. ¿Qué significaba este título? En el Antiguo Testamento se refiere generalmente al rey de Israel. Un personaje que se concebía elegido por Dios, adoptado por él como hijo, pero normal y corriente, capaz de los mayores crímenes. Sin embargo, la monarquía desapareció en el siglo VI a.C. y los grupos que esperaban la restauración de la dinastía de David fueron atribuyendo al Mesías, esperado, cualidades cada vez más maravillosas. Así el Mesías librará a Judá del yugo de los romanos, eliminará a los judíos corruptos que los apoyan, purificará a Jerusalén de toda práctica idolátrica, gobernará con justicia y rectitud, y su dominio se extenderá incluso a todas las naciones. Será un rey ideal, ese reino será terrestre. Eso es lo que un judío piensa cuando piensa en mesianismo. Ahora, si imaginamos al grupo de Jesús, que vive de limosna, peregrina de un sitio para otro, sin lugar donde reclinar la cabeza, en continuo conflicto con las autoridades religiosas, por todo esto decir que Jesús es el Mesías, implica mucha fe en el personaje, o una auténtica locura. Jesús no cumplía con este ideal de mesianismo que tenía el judío, que tenía los discípulos, y por eso Jesús les manda, terminantemente, que todavía no digan nada. Así el Evangelio de Marcos se preocupa por corregir esta falsa idea del mesianismo, presentando otra imagen del mesianismo de Jesús, inspirado en los textos de Isaías, uno de los cuales hemos leído en la primera lectura de hoy. Lo presenta como aquel siervo sufriente, cuyo mesianismo pasa por el camino de humillación y muerte en cruz, y termina con la glorificación. Y una vez que hace estas dos preguntas, da una consigna. Para el que quiera venir detrás de mí, dice, le pide tres características. Una, que renuncie a sí mismo. Esto significa no tomarse en cuenta nuestras decisiones y planes deben realizarse teniendo en cuenta solamente al otro, que es el mismo Jesús. Decidir desde el criterio de Jesús y no desde el nuestro. Lo segundo es que carguemos con la cruz. En los tiempos de Jesús, la crucifixión estaba reservada a los grandes delincuentes y terroristas. Ellos debían llevar cargando su cruz hasta el lugar de la crucifixión. El discípulo, por tanto, debe aceptar las consecuencias dolorosas que dicho seguimiento carrea. Deberá soportar ser tratado como despreciable, digno de censura y reprehensión por los demás. Y por último, debe seguir al Señor. Antiguamente los discípulos iban detrás de su maestro por todos lados al que el maestro iba. Esto les permitía mantenerse cerca de él y captar toda su manera de actuar y de reaccionar con el fin de poder imitarlo. Seguir a Jesús entonces significaba caminar detrás de él por el camino por el cual él fue y no existe otro. Acá te dejo las tres lecturas como siempre en paralelo a tu izquierda y seguías. A tu derecha Santiago y en el centro Marcos. Puedes pausar este video y leer atenta y lentamente y varias veces cada una de estas lecturas con los oídos del corazón bien abiertos para escuchar lo que Dios quiere decirte. Una vez que Dios te habló contestale vos y parece la liturgia y nos regala un lindo salmo que es el salmo 114. Caminaré en la presencia del Señor. Este es un salmo de acción de gracias. Nuestro salmista seguramente a causa de un peligro mortal que tal vez sea una gran enfermedad acude al Señor lleno de confianza y Dios de hecho lo sabe y por eso entona un salmo de profundo agradecimiento. escucha el salmo. Caminaré en la presencia del Señor Amo al Señor porque le escucha el clamor de mi súplica porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminaré en la presencia del Señor Los lazos de la muerte me envolvieron me alcanzaron las redes del abismo caí en la angustia y la tristeza entonces invoqué al Señor por favor sálvame la vida Caminaré en la presencia del Señor El Señor es justo y bondadoso nuestro Dios es compasivo el Señor protege a los sencillos yo estaba en la miseria y me salvó Caminaré en la presencia del Señor Él liberó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída yo caminaré en la presencia del Señor en la tierra de los vivientes Caminaré Caminaré en la presencia del Señor Caminaré en la presencia del Señor Acá tenés el Salmo para que puedas vos con estas palabras hablar con Dios y te propongo que terminemos como siempre cantando esta lectura orante de la palabra Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Jesús tú eres la persona más importante de este lugar rey de reyes señor de señores aquel que mi vida cambió rey de reyes señor de señores que mi vida cambió Jesús tú eres Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores. Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Aquel que mi vida cambió. Te propongo algo esta semana. El evangelio de hoy no puede leerse como un simple recuerdo de algo pasado. La pregunta de Jesús se sigue dirigiendo a cada uno de nosotros y debemos pensar detenidamente la respuesta. Y para esto no basta recurrir al catecismo con esa definición de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ni al credo diciendo que es Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz. La respuesta tiene que ser una respuesta personal, fruto del encuentro con Él. Yo te propongo esta semana que tengas momentos de encuentro. Escuches esa pregunta que Jesús te hace. ¿Quién soy yo para vos? El Señor esté con vos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.